Con lista en mano, padres de familia fueron en busca de los útiles que necesitarán sus hijos para iniciar este lunes el año escolar 2020. Los cuadernos, todo, la UCA tiene una lista, la lista está grande. Está grandísima. Pero ya la mayoría la tiene ya. Ya casi ya. A solo horas del inicio del año escolar, locales comerciales estaban abarrotados de clientes. Entre los artículos más buscados este domingo, estaban cuadernos, uniformes, mochilas, zapatos, lápices de colores, témpera, entre otros. Estamos buscando lo último en colar para la escuela. Zapato, media, uniforme, camisa, pantaloncito, todo lo que usan los niños para la escuela. Todavía faltaba algo, ¿no? Uy, nos falta todo, todavía estamos comenzando a comprar. ¿No estaba dura la cosa? Estaba dura, pero ya, más o menos, hay que buscar donde se aparezca. Algunos padres de familia contaron que esperaron el último momento para adquirir los útiles escolares porque no tenían la plata. Algunas cosas ahí, unos zapatos albed y unas camisas, un par de cosas, no se necesitan mucho porque tenemos ahí siempre ahí, de la misma persona que nos quedó y siempre están en buen estado. Ah, ok, ¿y algunas qué? Están en buen estado, que no se usaron, compraron, pero no se usaron. ¿Qué cosas, por ejemplo? Camisas, pantalones, eso y... ¿Y va a tratar un poco, no? O sea, si está tan bueno, está en buen estado. Sí, exacto, ajá. Y los zapatos sí hay que comprarlos hoy. ¿No pudieron antes comprarlos? ¿Esperaron en este momento? Sí, estaban esperando, ajá, una plata que estaba pagando en la deuda y después, ya. ¿Pero ya el niño va, está listo para la escuela? Sí, primero Dios sí va, está listo. Tras ver el esfuerzo de sus padres, los estudiantes solo piensan en dar lo mejor de sí para sacar buenos resultados en el año escolar. ¿Están listos para la escuela? ¿Qué estaban comprando? Zapatos, camisas, cartucheras, colores, lápices de colores. ¿Estás contento con el inicio mañana de clase? Sí. ¿Qué vas a sacar? Cinco. ¿Estás preparada? ¿Ya tienes todo? ¿Qué tienes? La mochila, los cuadernos, los zapatos, las medias, el uniforme. ¿Estás entusiasmada? Sí. ¿Para sacar qué nota? Cinco. Este lunes iniciará el año escolar 2020 con la participación de más de 800 mil estudiantes. José Garibaldi, Telemetro, reporta. hauso Orem, cubano, los zapatos, las medias, el un alimento. Mac suited. ¿Eso puedeapsar? ¿Estás entusiasmada? Oremanawhimetil, Auto, las costas, los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, las medias... MeControl terminar con el reto y el águilех o supronso sería que la participación del Bronco. Oremanawhimetil, el tab..." Planifulle, 18 لمios, هناco vean un impacto. Neues haciendo las tareas. ¿De acuerdo? Si. Calif 어디 dan 9 y el video.